... ...aritaramburu es uno de los que mejor cabalga las olas... ...pero hoy le hemos encontrado inmerso en otra competición... ...mostrando su lado más solidario... ...él junto con la modelo internacional Almudena Fernández... ...ha organizado en Zaraut las jornadas solidarias Kind Surf. El surf para mí es todo y poder hacer feliz a más gente... ...con lo que más me gusta hacer a mí... ...no sé, algo mejor no me puede pasar la verdad. El objetivo de nuestro lema es Bring Happiness... ...que significa proporcionar felicidad... ...y proporcionar felicidad a jóvenes y niños... ...que se encuentran en situaciones desfavorecidas. Kind Surf tiene como objetivo ayudar a aquellos jóvenes y niños... ...que tienen alguna discapacidad física y psíquica... ...o aquellos que están en riesgo de exclusión social. He hecho una jornada en Valencia, otra en Barcelona... ...y la verdad es que estamos encantados... ...con el resultado que se ha conseguido. Me siento en deuda por todo lo que me ha dado la vida... ...pues con devolver a la gente que... ...y a los jóvenes que lo tienen más complicado... ...que no han tenido tan fácil como yo... ...pues devolverles ese favor... ...es como que tengo esa responsabilidad... ...utilizar la posición en la que me encuentro... ...para hacérselo más fácil a otra gente. El surf, el arte y la solidaridad... ...se unirán a partir de esta tarde en este escenario... ...en la playa de Zaraut. Gracias a las jornadas de Kine Surf... ...los miembros de Aspate podrán disfrutar... ...entre hoy y mañana de los plateres de este deporte.